Gracias por continuar con nosotros y como les habíamos indicado al inicio del programa ya tenemos a nuestro invitado especial Eneas Biglione quien nos va a estar acompañando desde Washington DC para ayudarnos a esclarecer este tema sobre si realmente Nicaragua y Centroamérica se pueden estar acercando a una situación de juego políticos entre potencias. Eneas Biglione que nos acompaña es director ejecutivo del Centro Hispanoamericano de Investigación Económica por sus siglas en inglés como ACER que es un centro de pensamiento de los más influyentes de los Estados Unidos. Él es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Argentina, posee un grado asociado en Estudios Internacionales por el Northern Virginia y un posgrado en Derecho y Economía Latinoamericana por George Mason University. Muchísimas gracias Eneas por acompañarnos. Muy buenas tardes Edgardo, un gusto enorme, realmente estoy en tu programa. Bueno, como te habíamos comentado, este es un tema muy importante para Nicaragua y para Centroamérica. En agosto del año pasado, el exdirector de la CIA, que ahora ha sido nombrado recientemente como secretario de Estado, Mike Pompeo, mencionó durante una entrevista a Fox News que literalmente los cubanos, los rusos, iraníes y Hezbollah estaban en Venezuela. ¿Qué debería de esperar este triángulo político Caracas-La Habana-Managua con este nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos? Bueno, la verdad es que la designación de Mike Pompeo se hace para reemplazar a Rex Tillerson, que estaba frente al Departamento de Estado antes. Él en distintas oportunidades estuvo en desacuerdo con el presidente Trump en temas que son de gran importancia geopolítica a nivel global. Por ejemplo, el acuerdo con Irán, por ejemplo, la decisión de mover la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, en Israel, y sobre el tema de la actitud de los Estados Unidos hacia Corea del Norte. Y otro tema importante con el que hubo ese acuerdo era el tema del acuerdo climático que se firmó en París en ese momento y del que los Estados Unidos salió. No es un detalle menor que Pompeo, el nuevo secretario de Estado, va a trabajar codo a codo con lo que se llama el National Security Council, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cosa que Tillerson no hacía. A ver, un poco analizando las políticas exteriores que el presidente Trump ha planteado hacia los países del socialismo del siglo XXI, es realmente bastante interesante para mí. En primer lugar, lo que se plantea es una intervención internacional, juntando aliados regionales para de esa manera aislar y sancionar al narcoestado dictatorial, que hoy en día es una dictadura en Venezuela, que tiene aliados islámicos, chinos y rusos, como bien declaró en su momento Pompeo. Y de esa manera lo que se busca es aislar y sancionar al régimen que en estos momentos está abusando de su población, la está reprimiendo, como hemos visto en muchas semanas, de represión de estudiantes y manifestantes en las calles. Y bueno, lo que todo el mundo sabe, que se ha creado una crisis humanitaria, económica y política en Venezuela, realmente que no tiene precedentes en la historia de este país, que está llevando un poco al colapso total del país. Y bueno, el presidente Trump, es muy importante recordar que tampoco ha descartado una opción militar para solucionar este problema. Pompeo, a diferencia de Tillerson, tiene toda la confianza del presidente Trump, porque, digamos de alguna manera, en sus declaraciones a la prensa, el presidente Trump dijo que valora muchísimo a Pompeo por su energía e intelecto. Es una persona que va a tener la capacidad de aplicar un enfoque mucho más agresivo contra la dictadura de Maduro y el G2 cubano, que hoy en día manejan Venezuela e influyen fuertemente sobre el resto de la región. Lo que también preocupa mucho a los Estados Unidos es precisamente las conexiones de Venezuela con los grupos terroristas islámicos. Una persona que mostró un gran entusiasmo fue el senador Marco Rubio, que de alguna manera dijo que Pompeo sería la persona correcta para tener una mano firme contra los tiranos de Guay, Venezuela. Precisamente, Eneas, complementando y ampliando un poco la mirada hacia América Latina, hasta ahora la relación de Estados Unidos con América Latina históricamente ha sido complicada, sobre todo a partir de unas denuncias por parte del gobierno de Brasil, entre otros gobiernos, en el cual se denunciaba el espionaje de Estados Unidos hacia sus gobiernos, obviamente ejecutado por la CIA. Y ahora que Pompeo viene efectivamente de la CIA, ¿eso no genera unas complicaciones, una mayor desconfianza en América Latina hacia el nuevo secretario de Estado y hacia la política exterior norteamericana, recordando viejos tiempos el tema de la diplomacia secreta? Bueno, la verdad es que, a ver, hay una diferencia muy grande entre demócratas y republicanos, ¿no?, para empezar. Los republicanos son partidarios de lo que se llama política de stick and carrots, ¿no? Palo para los enemigos, zanahoria para los amigos. Entonces, es una cuestión de principios que se contrapone, digamos, a la política de appeasement, ¿no?, o apasivamiento que normalmente tienen los demócratas y que llevó fuertemente adelante el expresidente Obama, y que muchas veces ha constituido un error. Por ejemplo, uno de los temas que más se recuerdan de la administración Obama es el famoso legado diplomático de restablecimiento de relaciones con Cuba. Lamentablemente, varios años después de haber hecho esto, que es una política de apasivamiento claramente, los cubanos hoy en día siguen oprimidos. Es una dictadura que lleva más de medio siglo de existencia. Y el G2 cubano sigue manejando Venezuela e influyendo en otros países de la región a través del socialismo del siglo XXI. Lamentablemente, la política de apasivamiento, desde mi punto de vista, no tiene gran impacto, digamos. Ni logró frenar la influencia del régimen de Castro, de los hermanos Castro, sobre Venezuela. Y tampoco evitó, por ejemplo, los ataques sónicos que se hicieron en contra del personal de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Con lo cual, yo no me preocuparía tanto. Creo que Mike Pompeo tiene una capacidad de administrar el Departamento de Estado superior a la de Tillerson, que en su momento le faltó, digamos, hacer nombramientos en puestos clave y que realmente dejó a muchos analistas internacionales, digamos, como desilusionados realmente. Eneas, también, según una revista especializada Foreign Policy, Nikki Haley, que es el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, ha propuesto una amplia revisión de los programas de ayuda exterior de parte de Estados Unidos hacia muchos países, incluyendo de América Latina, en el marco de la política y la administración Donald Trump, que es poner Estados Unidos primero, con lo que podría condicionar la cooperación tomando en cuenta los votos en las Naciones Unidas a favor o en contra de las posturas de Estados Unidos. ¿Esto pondría en una posición complicada a los países de América Latina? ¿Nos tendríamos que alinear de alguna manera con una potencia o con otra? Bueno, desde mi punto de vista, la posición de Haley es totalmente razonable. El presidente Trump considera que es bueno el recorte de gasto público, que realmente no es necesario. Lo dijo muchas veces en su campaña y lo ha aplicado. Y de alguna manera, él considera que es una gran contradicción enviar fondos a países que tienen una política exterior que es o abiertamente antiamericana o contrapuesta completamente a los intereses de los Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, lo que se busca es coherencia. Yo creo que esta declaración de Haley es una excelente oportunidad para que nuestros países latinoamericanos se pongan de alguna manera a reducir su gasto público, que en muchos casos protagoniza déficis fiscales enormes, que de alguna manera es una oportunidad para incentivar a la libre empresa y es una oportunidad para que nuestros países latinoamericanos comiencen a aplicar políticas sanas, como por ejemplo la apertura del comercio internacional y el respeto al Estado de Derecho, lo que de alguna manera son requisitos fundamentales para atraer inversiones internacionales. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos aprendieron que un sólido Estado de Derecho y la seguridad no son posibles en aquellos países aliados sin una agenda de desarrollo económico a través de políticas públicas sanas. Entonces, esto es muy importante, lo que Haley está pidiendo a los países que quieren pasar a ser, o que quieren continuar o quieren pasar a ser aliados de los Estados Unidos. Eneas, Eneas. Un caso, te cuento cortito, un caso en Colombia, por ejemplo, a través del Plan Colombia se enviaron ya 10.000 millones de dólares en concepto de ayuda internacional y lamentablemente hoy, de vuelta, bajo la administración del presidente Santos, Colombia tiene un nuevo pico de cultivos de coca. Eso lamentablemente es como si el Plan Colombia nunca hubiese existido. Eneas, vamos a aprovechar un último minuto que lo estamos ampliando realmente de lo que teníamos programado para tocar un tema sensible, que es el tema de las decisiones migratorias. Especialmente tu organización tiene mucho manejo de este tema. El gobierno de Donald Trump adujo en diciembre del 2017 que el Pacto Mundial sobre Migración de la Organización de Naciones Unidas, en el que Estados Unidos se había comprometido bajo la administración Barack Obama, lo consideraba incoherente con las políticas de Estados Unidos, con su propia prácticamente constitución política y sus decisiones internas. ¿Eso de alguna manera pone en complicaciones a los países latinoamericanos que tenemos fuerte flujo migratorio hacia Estados Unidos? Bueno, es súper importante entender que la economía de los Estados Unidos necesita de muchos inmigrantes de América Latina y es importante entender que la administración Trump tiene clarísimo que quiere tener inmigrantes latinoamericanos, pero legales. De alguna manera el debate, y es por esto que no han llegado a un acuerdo legislativo en el Congreso de los Estados Unidos, los demócratas lo que proponen es una amnistía total y muchos analistas ven a esto como un intento de comprar el voto latino, que cada día es un grupo minoritario cada vez mayor. Ya han superado hace varios años a los grupos afroamericanos, los latinoamericanos y de alguna manera los conservadores, los republicanos, ven que estas amnistías que proponen los demócratas serían como un incentivo para que los inmigrantes latinoamericanos sigan llegando ilegalmente, ya que los legalizan cada cierta cantidad de años. Cuando uno hace un chequeo con la realidad también tiene que no dejar de lado la importancia del hecho que Barack Obama fue quien batió récords de deportaciones de latinos, lamentablemente, ¿no? Esto es un hecho documentado. Eneas, brevemente, tenemos que ya tener que irnos a un corte comercial, pero ¿qué dirías básicamente, en tres palabras, cómo describirías si hay o no hay cambio de política y si hay cambio de política exterior en Estados Unidos, cómo la caracterizarías en tres palabras? Hay cambio de política. De alguna manera quieren coordinar mejor lo que es ayuda internacional, lo que es cambio en materia de fortalecimiento institucional y mejoría en la reforma económica. Y de alguna manera yo creo que esto es positivo para todos. Nuestros países no pueden seguir apostando a que otros países les solucionen los problemas. Yo creo que es una gran oportunidad para América Latina y Pompeo es el hombre correcto. Gracias. Muchas gracias, Eneas, Biglione, desde Washington, D.C. por acompañarnos y esperamos en otras ocasiones tenerte.